Bien, aquí tenemos una USB con el archivo que convierte en atajos las carpetas, o pueden ser a veces los archivos. Estas son las instrucciones. Hay que copiar un archivo y darle doble clic en la USB. El archivo que van a copiar es este de aquí, que dice Clean USB. Esto tiene un código que básicamente va a quitar los atajos. Se tarda un poco y ya está. Esta es la carpeta que tiene todos los archivos. Le voy a dar doble clic. Y este de aquí es del virus, lo borramos. Este otro que no tiene icono, también lo borramos. Y estos de aquí son a veces basura de cuando trabajamos con Macintosh también. Estos de acá también no son propiamente virus. Es como la interpretación de un sistema con el otro. Este de acá también no hay que borrarlo. Son tres normalmente los que trae este virus. Este de desktop. Muy bien. ¿Barramos también la carpeta y borramos todos los archivos? Así es, borramos todos los archivos que ustedes no reconozcan. O que no tengan peso. De 1 a 4 kilobytes. Los voy a cortar de aquí. Control X. Y los pego acá. Podemos dejar ese. Y borramos estos dos. Y borramos estos dos. Gracias.